Bienvenido a Altea Videos Hoy estamos destapando el paquete de cabezas móviles Super Bright Color Spot de 30W Estas cabezas son como su nombre lo dice, son spots Es decir, cabezas que proyectan figuras y colores De 30W en LED Ahora este nuevo diseño muy bonito en color blanco Y como puedes ver, alrededor del lente principal del LED de 30W Tenemos LEDs también Y estos son para vista, es decir, el efecto ahora es más visual No solamente ves la proyección en la pared, en el techo de las figuras Sino que viendo directamente también a la cabeza También tienes ahí un juego ya de LED Está muy interesante El paquete, como puedes ver Tiene cuatro cabezas Y es un estuche sólido De madera, acabado con formaica, herrajes, broches, ruedas con frenos Todo lo de los grandes estuches Está listo para empezar a trabajar Excelente opción ahora de Super Bright Y tiene mejor precio que la competencia Y bueno, en sus funciones Todo lo que ya sabes manejar Audio rítmico, automático Puede trabajar maestro y esclavo Puedes mover la sensibilidad para el audio rítmico también Y por supuesto, DMX Pues aprovecha estos paquetes Porque realmente se agotan rapidísimo Te esperamos aquí en Altea Lighting de Boulevard García de León Y nos vemos en nuestro siguiente unboxing ¡Gracias! 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 ¡Gracias!